¡Woo! Un tiempo yo fui muy dichoso, gozando de muchos placeres No más por no ser cauteloso, hay entre tus falsos quereres No más por no ser mañoso, por no investigar cómo eres Tú sabes que no soy de piedra, que yo si quisiera dejar de quererte Mas cuando me tomo un tequila, hay voy enseguida con ganas de verte Entonces me siento uniracho, unirito borracho, que yo soy tu hombre Mentira te sigo queriendo, me duermo diciendo mil veces tu nombre Un tiempo yo fui muy dichoso, gozando de muchos placeres No más por no ser cauteloso, hay entre tus falsos quereres Y todo por no ser mañoso, por no investigar cómo eres Tú sabes que no soy de piedra, que yo si quisiera dejar de quererte Mas cuando me tomo un tequila, hay voy enseguida con ganas de verte Entonces me siento uniracho, unirito borracho, que yo soy tu hombre Mentira te sigo queriendo, me duermo diciendo mil veces tu nombre Me llaman el asesino por ahí, y dicen que me han buscado la ley Porque mujer la moneda legal, la que buscó mi querer En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor La que buscaba mi honra y mi sed, mi vida y mi corazón En años que de sentencia me dejo Con gusto voy, me llego a pagar Pero antes quiero que caiga también El que me hizo divinar Estar en el cielo tus ganas de Dios Serrá lo alto si acaso me ve Sabrá la entrada que tuve razón Sabrá cuando la volvés A la justicia buscándome en mí Más no me entrego hasta ver la ocasión De ver a lo que me hizo infeliz De abrirte su corazón Desarmame el asesino por ahí Y dice que me anda buscando la ley Porque no es de manera legal La que durmó de tener Sabrá la entrada que tuve razón Sabrá cuando la volvés Olé, olé, muchísimas gracias Ahí está, que da gusto verles bailar Ahí hay un matrimonio para diño Que no baila nada, no sé por qué Tienes que mover un poco el esqueleto A perna Siempre hay algo, ¿verdad? Siempre Pero bueno, si estamos de festa Ainda que bailemos unha peciña solo Se está A rodilla, a perna, no se entera Vamos a seguir con la música bonita Que traer no posada